Las puertas se cerraron para ti, si todo está dando errado, quiero decirte que resta una esperanza y se llama Jesús, que el Señor te bendiga. Las puertas se cerraron para ti, si todo está dando errado, quiero decirte que resta una esperanza y se llama Jesús, que el Señor te bendiga. Comienzan a invadir tu corazón, todos buscan y miran tu sufrir, resta una esperanza para ti. En trayectoria hacia el monte Morial, prueba difícil pasó el padre Abraham, cuando tú pases por la prueba Dios proveerá. Reza una esperanza para ti, si en sus luchas ya no puedes resistir, ven de rodillas y clamarle a Dios en oración. Él está siempre pronto para acudir. Reza una esperanza para ti. Falta alimento en el hogar, sufre porque está desempleado, la muerte rodea tu hogar y tus hijos están desviados. Parece que no prospera tu ministerio, parece que no prospera tu ministerio, y eso a ti te causa tanto dolor. Todo para ti está dando errado, reza una esperanza para ti. En trayectoria hacia el monte Morial, prueba difícil pasó el padre Abraham, cuando tú pases por la prueba Dios proveerá. Reza una esperanza para ti, si en sus luchas ya no puedes resistir, ven de rodillas y clamarle a Dios en oración. Él está siempre pronto para acudir. Reza una esperanza para ti.